3 2 2 3 2 4 5 6 7 11 12 11 12 17 17 21 21 21 Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está.